Música ¡Moranos Arrietes! ¡Suéltame a la pista, DJ! Música ¡Vamos! ¡Vamos! Y otra vez... ¡Moreno Sardien! ¡Vamos! Soy su palomita Su palomita Venita bonita Soy caporal ¡Vamos! Os llevamos de la sangre a vos Nosotros somos incómodos, señores ¡Esto! Por el que te ríes de mis promesas Como no crees que esto es para ti Porque te brujas de mis anhelos Nunca siempre más las dos que perdí Mamá los brazos de mis sensibilios Tu palomita dime que sí Yo te amo así, yo te amo por qué decir ¡Nueva, nueva, nueva moneda! ¡Vamos, vamos! Mi baile de misión corre por mis penas Porque bailo de corazón ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Seguidamente la canción se habla de vivir Perdóname, perdóname, perdóname Si te dañé, yo lo pagué Perdóname, perdóname Si te dañé, yo lo pagué Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname, perdóname ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Perdóname, perdóname, perdóname Perdóname, perdóname No, 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 no. ¡Arriba las bolsas! ¡Fueron las palmas! ¡Morenos ardientes! ¡Lo que ha! ¡Y ya viene a continuación!